contestado aquí lo de la temperatura para plan me parece a mí que 210 es bastante alto de todas formas si lo tienes bien yo empezaría por 195 200 grados entonces te vas a la página de tingibles y lo mejor es hacer antes que nada siempre un level test para saber si alguna de las esquinas está mal más alta más baja de lo normal entonces cuando pasa a la impresora verás el fallo si sale aplastado es que está demasiado junto la cama o sea la boquilla pero voy a hacerlo mejor se hace es un descargar y en descarga miras en el 3 level este por ejemplo de aquí en donde pone films esto ya son preparados pero para diferentes impresoras para la v2 entonces lo que tienes que hacer es este stl abrirlo con él con el cura que dices que tienes en este caso yo tengo el cura 521 no sé si es el último pero es de los últimos entonces abres el cura y abres la el archivo este pero ya te digo el stl no el gecode que ya viene preparado en este caso hay otros que no viene pero bueno en este caso viene preparado y tal entonces los valores que tienes que mirar en la impresora a ver si arranca esto que es un poco lento cargando vivo a ver los valores que tienes que mirar primero es cuando le agregas una nueva impresora ver el modelo de impresora el modelo el que tengas tú que si es un no sé en este caso era un crea liti me parece ir a buscar el modelo que tengas tú el max o el mismo el mini no creo que sea crs este uno de estos no lo coloca y esto lo que pasa es que te da unas miras de cama entonces una vez también tienes que mirar aquí que tengas el material de el cuadro yo en este caso estoy utilizando ptg pero entonces lo que tienes que ir a poner aquí en esta parte decirle pla esto lo que te hará es que en la parte de personalizado o sea esto de aquí cuando pinchas aquí personalizado podrás ver por ejemplo la calidad el material y tal yo le tengo puesto 235 que es más de lo que recomienda pero bueno para mi filamento va bastante bien entonces tú cuando aquí pongas pla la boquilla si es normal la que tiene normalmente la 0 4 si las cambiado pues con otro el material normalmente pues te pondrá 200 y aquí puedes probar en el momento que cambias este te cambian todos y por ejemplo aquí le pongo ahora 22 30 me cambian todos de aquí esto se ve de diferentes formas hay el básico donde sólo te saldrá una opción voy a ponerlo otra vez a 235 y lo de la cama esto dijésemos en lo básico luego hay más avanzado que te da más opciones de momento al principio no cambies muchas cosas porque normalmente ya te lo da todo bastante bien hecho la velocidad de impresión y luego lo que tienes que mirar en ya en recomendado es si por ejemplo haces una cruz tendrás que ponerle soportes porque en el aire no puede imprimir la impresora y la adherencia sería la parte de abajo que agarra el objeto en los tipos de adherencia y también se pueden personalizar en los soportes adherencias en este caso hay sistema borde espalda y balsa balsa sería alrededor pero sin tocar la espalda sería pegado yo le tengo puesto borde pero bueno tú le puedes poner una espalda la espalda lo que hace es que sujeta mucho la pieza para que no se mueva puedes probar con balsa y entonces ya una vez con lo que es el objeto a abrir archivo no sé si la abierto aquí se puede escalar te voy a hacer más grande vale uy en este caso no es esto lo que quería imprimir a ver si te da mal en la dirección busca en tingiverse level test busca uno de level me parece que esta dirección está mal y sale el círculo nada más o puedes probar con otro por ejemplo con este de aquí te voy a poner la dirección también y entonces esto te tiene que salir en las cuatro esquinas o sea cuando lo imprimas y lo principal es que cuando vaya a empezar a imprimir tú te vas fijando en la boquilla si ves que la aplasta mucho el plástico y la arrastra es que está esto muy subido entonces con las ruedecillas pues lo bajas un poco de la esquina que lo haga mal y si es al revés que ve que no se pega subes con la ruedecilla y tal y lo mejor en las primeras impresiones es echar un chorro de laca muy poquito o sea antes de empezar la impresión echas con la canelli que es la más sencilla que hay le echas un poquito por toda esta parte y ya verás como se pega todo muy bien de momento nada más que se me acaba el tiempo